Y Viviana ya hace dos programas propuso sacar toda la vajilla de la abuela, esas cosas discontinuas que a veces no las usamos porque decimos, ay no, me falta, no, pero no tengo el juego completo. No, sacarlo todo y que queda muy bueno. Bueno, y esta vez nos da unos secretitos, unos tips divinos para lo que viene. Año nuevo. Año nuevo. ¿Lo vemos? Ya está ahí, llega. A ver. Gracias, Lidia. ¿Cómo están? Bueno, vísperas de la Navidad, la casa revolucionada porque uno quiere poner todo lo mejor. Y poner todo lo mejor es dar amor. Entonces, cuidemos los detalles, simples detalles. La vajilla que tenés la embelleces un poco más para ese día. Usá todo lo que tengas. No guardes. Mirá, fíjate, acá tenemos un plato de sitio que podés tenerlo o no, o podés fabricar plato de sitio. Hay unos tutoriales muy buenos para hacerlos. Plato de principal, plato de entrada, el juego de cubiertos, la servilleta doblada en forma de rosa. Fíjate este jarroncito con flores de tu propio jardín. ¿Y qué te voy a enseñar? Querés poner velas, pero las velas siempre, siempre te dejan todo el pegote. Entonces, en un vaso, ¿qué vas a hacer? Mirá, vas a colocar sal gruesa. Una buena cantidad de sal gruesa. Y luego, le vas a colocar la vela, la que sea. Fíjate. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vos prendas la vela, todo el desecho va a caer en la sal gruesa. No te va a manchar la copa, no la va a ensuciar. Y después, la lavas simplemente sin tener que retirar nada. Te queda perfecta. Yo la voy a apoyar por acá. Podés usar velas de colores. Por otro lado, tengo una mesa un poco más informal, que la podés utilizar también para año nuevo. Fíjate. Estos platos son de vidrio esmaltado. Podés usarlos de melamina también. Y estas son pequeñas cazuelas, que mi amiga Mabel ha pintado dedicadamente. Entonces, las podés combinar en el plato negro o blanco con un poco de color. Fíjate este detalle. Es una macetita con una media esfera, la voy a levantar, de telgopor, con florcitas hechas en papel. Para tener la vaquilla siempre brillante y bien a gusto cuando tomás las copas, sobre todo, que no les queden gotas de agua, vas a colocar en un vaso un poco de alcohol. Vas a pasarlo a otro y con papel de cocina vas a hacer esto. Vas a fajinar. Es sacarle brillo al cristal, al vidrio, sacarle las marcas de dedos. Hace ruidito así. Va a quedar bien brillante. Y también lo podés hacer con un paño que no deje pelusa. Y te van a quedar los vasos, fíjate, perfectos. En esta mesa más informal utilizamos estos vasos que son muy lindos, que son lo mismo que la copa sin pie. Ahí está. Queda fabuloso. También esta mesa, ¿saben para qué nos va a servir? Para los 23 años que estamos cumpliendo en Canal 8. No es poco 23 años, ¿eh? Trabajando, siguiendo a la ciudad, viendo los cambios y cada vez eligiendo traerles cosas y propuestas nuevas. Porque ustedes son un público fiel y lo merecen. Seguimos con Lidia. Muchas gracias. Lidia. 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 Lidia.